Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la unidad curricular Educación Musical 1. Les saluda el profesor José Alfredo Carrero, quien compartirá con ustedes cada una de las actividades planificadas para este periodo académico 1-2024. La importancia de la educación musical desde los primeros años de escolaridad ha sido un elemento o una herramienta importante porque la música alimenta el alma y ayuda a regular cada uno de los diferentes espacios donde nosotros o los ambientes de aprendizaje donde desarrollamos nuestras clases participativas. Les invito a incluir la música como elemento importante para la relajación y poder desarrollar climas de ambientes de armonía para nuestros niños y niñas que son nuestra prioridad. Les invito a leer detenidamente cada una de las instrucciones que se describen en las actividades solicitadas para este periodo, también haciendo uso de cada uno de los recursos bibliográficos y electrónicos que se agregaron en nuestra plataforma. No olviden consultar sus dudas e inquietudes en nuestra mensajería de texto que estaré presto para darle respuesta de inmediato. Les deseo el mayor de los éxitos en este periodo académico 1-2024. Feliz tarde para todos. ¡Gracias!